Y me miró y me dijo, creo que voy a jugar en Liquid Y yo le dije, llegó la hora de la despedida ¿Qué mes estamos, ah? Ya pues gente, nos vemos en junio del 2023 Te vas winner ni cagando Quería chilear gente Oye, no puedo creer que hasta ahorita siguen 11.000 viewers, weón En serio No puedo creer que tenga tantos viewers O sea, una cosa es que tengas viewers por un toque, ¿no? No, pero desde que he prendido, las 3 horas y media He estado en 18.000 Y ahorita estoy en 11.000 Pero bueno, supongo que es por el primer día porque he regresado, ¿no? Pero nada, gente, agradecerles de todo corazón por estar aquí Espero que se estén divirtiendo, papi Habla, gordito ¿Cómo estás, gordis? Yo te leía ¿Qué hora nos vamos, winner? Goto, ¿ya compraste el Ferrari? Oye, brother, no sé cuántas estrellas me han donado hoy día, weón Por lo menos habré hecho algo de 700 dólares en estrellas En ese string Qué rico, papi Héctor Giannoli O'Connor Hola, nenorito No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más Ok, papi, me voy a quedar contigo Yo te agarro la mano y tú me agarras la pin ¿Reclama tu hueva? Esa gente es para mí como mierda, weón Goto, ¿te gustó Aoshi? Papi Viejo, te juro Te juro que Aoshi Bueno, creo que el anime se llama Aohashi Una hueva así Pero creo que el personaje se llama Aoshi Brother, ese anime es el anime más pin de fútbol que he visto, weón O sea, me dijeron que Blue Lock es mejor que Aoshi Y recién están que lo transmiten, creo que están en el capítulo 5 Pero los 5 capítulos que he visto de Blue Lock Brother, no se compara con Aoshi, weón O hasta ahora, ya Hasta ahora Pero también Blue Lock también me parece que está madre Pero Aoshi, weón ¿Qué anime para más pin de fútbol, weón? Cada vez sin pelo Super Onks más gozo A ver qué seca ¿Por qué votaste a Mago? Esa gente ya comienza No le gusta el fútbol, pero lo ve en anime Obvio No me gusta ver fútbol Pero sí me gusta jugarlo Y en anime, papi Otra cosa, weón Todavía no he visto super campeones, te falta Esa hueva más repollo Me pone ganar con esa like Somos más fuerte y rico Le voy a poner Achito bebé Gotito Cuba, ¿Volverás a aprender o te vas a ir otros 7 meses? O sea, creo que sí voy a estar streameando Pero algo casual, ¿no? O sea, fácil como que prende un interdiario Algo por ahí Eh, hola Cholito Eh, voy a jugar Pero mañana A partir de mañana En caso que tengan slot Pero por hoy es como que quiero rankear Quiero conversar con la gente Quiero como que dedicarles más tiempo a ustedes, ¿no? Gotito, ¿Cuándo se sorteó como el chino? Ahora que estás forrado Papi No vas a compararme con el Con el Con Phillip, weón Phillip gana 20.000 veces más que yo Listo ¿Qué es acá? El horario es Todos los días a las 8 pm O sea, hoy día En realidad Iba a rank Iba a streamear de noche, ¿ya? Porque yo sé que Todos ustedes están acostumbrados a que yo streameé de noche Y también me gusta más streamear de noche Pero lo que pasa es que Tengo que hacer unas juegadas ahorita Y también tengo que ir a Tandera a recoger mis cosas Entonces como que no me iba a cuadrar los tiempos Y por eso se le mide a las 3 de la tarde, ¿no? Álvaro Guaita Romero donó 100 estrellas Alvarito Gotito se te extrañaba mucho Y hoy me reí como nunca menor que 3 Menor que 3 Gracias, manito, gracias Me alegro que te hayas divertido Goto, reclama a la arcana Papi, ya me tienen huevón, oye ¿Qué tienen, huevón? Les pica el culo a ver que no reclamo, ¿no? ¿Qué quieren que reclame? ¿Quieren que reclame? Pero tengo todos, huevón Y el logro no me gusta Y el de TX tampoco Mañana lo reclamo, ¿ya? O sea, ¿se va de Tandera? Claro O sea, ya está anunciado Eso huevado Goto, deberías vender el colchón Donde duermes, pago más de 10.000 Papi, ese colchón Está lleno de leche Reacciona al pango con uno de vida Voy a reaccionar a tu prima en 4 huevonazo, eh Uno que está feliz Reacciona al pango con uno de vida, ¿no? Sopla vela Goto, el único ganador del TI es la Sunat ¡La Sunat! ¡Mierda! ¡Ya me cayó! Papi, yo estoy al día con mis impuestos Soy un ciudadano ejemplar ¿Cuánto ganaste después del TI, beba? O sea, no sé cuánto me va a caer del TI, la verdad Pero... O sea, si ustedes están que lo dividen 600.000, 60... 600.000 Entre 5 están cagados O sea, si no es O sea, se le quita el porcentaje de Singapur Se le quita el porcentaje de la organización Y recién ahí el premio se parte entre 5 660.000 creo que era el premio Bueno, ahí una hueva así ¿Qué impuestos pagas? Papi Yo pago, papi Relájate ¿Con cuántas estrellas lea el bot? Con 100 Desde el comienzo del estrellamiento de tu pelo no cargas la... Jajaja Jajaja, huevonazo ¿Qué deseos? ¿Medio? O tus car medio Pura menudencia ¿Cuál es tu ranked? 10.200... Creo que he perdido 30 puntos 10.260 Pero soy como del rank que deseas Si no me equivoco Brother Estamos en la época en la cual Tengo que dedicarle tiempo a mi familia Hasta que el año pasado O sea, todo este año Es como que He estado en la casa de Thunder Viajando Extrañaba un culo a mi familia Por fin se va Jajaja, por fin se va, ¿no? Láctamela De cuatro no tienes ni un pelo de tonto Confirma, lo deje Gente, no puedo decir nada O sea, con respecto a mi equipo En realidad O sea Si pudiera lo diría, ¿no? Pero no puedo decir nada Así que Pero lo único que puedo decir es que Lo van a anunciar máximo Entre mañana Hasta el lunes Ese es el rango El rango que hay Hola NH Verán ¿Cuántas partidas has ganado? ¿Cuántas partidas has perdido? A ver, hoy día he jugado cuatro partidas Y he ganado una nada más Me quito a meterme un buen pajarraco Y a tomar mi rico lonche Porque tengo que ir a Thunder también Más ratito Mi rey, saludo para mi hermano Pero ¿Cómo se llama tu hermano? Pes viejo Me ponen saludo para mi hermano Ni siquiera me ponen su nombre Opina del nuevo roster de The Viscos Ya opiné Me parecen un equipo muy bueno individualmente Creo que solo Es trabajo de ellos, ¿no? Hacer que funcione Pero creo que las piezas Engajan muy bien O sea, me refiero a los players, ¿no? No es que me parezcan A ver, ¿cómo decirlo? Me parecen buenos individualmente Y, o sea, estudiando Sus estilos de juegos que tienen ellos Siento que pueden funcionar juntos Pero depende de cómo ellos Lo van a funcionar, ¿no? Es más que todo su Su trabajo en equipo, ¿no? Lo que tienen que hacer Eh... Gente, sorry que no puedo Haber a leer a todos En realidad hay un culo de comentarios Y... Estoy leyendo todo lo que puedo ¿Qué rica frente tiene? ¿Por qué dejaron el queso? Papi No abres la herida, por favor Por favor ¿Cuál es el nuevo equipo de Viscos? Mago Sacret Héctor Stinger Y Schofield ¿Reacciona a Liquid vs Thunder? Papi, mira Si me pasas un video de tu prima en 4 Te juro que reacciono Al video de Liquid vs Thunder A ver, ¿por qué enfermaste a Armado? ¿Y por qué en su carta de despedida No te mencionó como su bebita? No tengo ni idea, papi La verdad Es lo que él sintió en el momento Y lo que expresó, ¿no? Cotito is back La he pasado bien, ¿ah? O sea, sí me he cagado de risa en el stream Sobre todo por Ash, güey La partida que me toco con Ash me reí bastante Pero nada, o sea Me vacilo el stream En realidad He leído un culo de comentarios Él les respondió varias dudas que han tenido Obviamente del equipo no puedo responder Cotito, ¿aprenderás más seguido? Como lo comenté hace un rato O sea Voy a aprender el stream Pero de forma casual, ¿no? O sea Interdiario, quizás Cuando me dé ganas Puta También hay una posibilidad En la cual prenda todos los días, ¿no? Pero Más que todo Como que le voy interdiario Leonardo Fabio Dice, te amare Recién llego Papi, van a salir los grabazos Obviamente Cada 7 meses, dice No, güey De verdad Tenía que hacer el stream Porque la gente Me estaba reventando El Instagram Y el Facebook, viejo No te imaginas Cuántos comentarios De mi pera Y mi Instagram Y mi Facebook, güey Te lo juro, o sea No sé, güey Tengo como 100.000 comentarios Diciendo que Quieren mi pera Así que prende el stream, güey Álexito, el huevón Migotito hermoso Filtrarás algo De tu nuevo team No puedo decir nada Cholito Juan José Martínez Donó 500 estrellas ¿Para qué fecha Sabremos algo Sobre tu team? Papi, o sea Que yo hablo Por las huevas O sea Yo gasto mi saliva Y tú te la echas En el culo En vez de De escucharme He dicho Que no puedo decir Nada sobre el equipo Pero que el rango Donde se va a anunciar Es entre mañana Hasta el lunes A ver qué se ve por acá Goto, te vamos a chetón Si me he engordado Goto, me recomiendan Estudiar alguna carrera O inglés O sea No te puedo recomendar Estudiar una carrera Porque por eso Tienes que ir a charlas Ocasionales Informarte Y saber lo que te gusta a ti Y lo que te apasiona Para poder estudiarlo Y estudiar inglés Eso sí te lo puedo recomendar Al 100% Es algo que Es algo que Te va a servir en tu vida Literal, ¿no? Para todo Hola, Melani Un ratito por aquí Gotito con cada jugada Gozu que te hacía Se me salía una gotita Y a su la jugada De la Nyx Tuve que limpiar La pantalla de mi labio A mí me avisarme un ratito Dices Oye, Goto Esa jugada con la Nyx Te salió de chiripa Papi Yo lo expliqué 100 veces Esa jugada Lo único que resalta ahí Y que yo lo reconozco Es mi posicionamiento Y mi idea De pararme en el foco Pero eso de que Empalea el pango O sea, lo quise empalar Solo el pango Y salen los cuatro Anthony González Quispe donó 100 estrellas Gotito iba a gastar En mi placa Pero me choqueo Ahora quedate con mi estrellas Esa gente no respeta nada Huevón Bandida Bandida tu prima Huevonazo Firme para que Iba a ir al liquid No sé La verdad Huevo O sea Me acuerdo que un día Me levanté Después de haberme lo tuviado a Pacas Y me miró Y me dijo Creo que voy a jugar en Liquid Y yo le dije ¿Crees? Y ahí nada más quedó la conversación Pero O sea No No soy seguro La verdad Creo que sí O sea Supongo, ¿no? Porque lo querían Lo querían De standing Para un torneo De Dubai Si no me equivoco Liquid Liquid Pajas Llegó la hora de la despedida ¿Qué mes estamos, ah? Noviembre, ¿no? Ya pues gente Nos vemos en junio del 2023 Se acabó el sueño Todo esto solamente Era para crear un recuerdo Como ustedes Nos vemos después Del próximo TI Saluda mi mierda Gente Me quedaría Un toque más Pero de verdad Tengo muchas ganas De meter un pajarraco Horita Dormirme Media horita Ir a tomar Lonche Con mi abuelita Y luego Tengo que ir a recoger Mis cosas a thunder Así que Se acabó Hasta aquí Llegamos Brother No, mentira gente Voy a aprender fácil Interdiario O cada tres días Pero de tres días No paso Fuera Es una bromita Papi Es una bromita Nada Gentita de mi corazón Espero que le hayan pasado Muy bien Agradecerles De corazón Su compañía Por haber estado aquí Por haberme deseado Todo Y las vibras En serio Muy lindas palabras De parte de ustedes Por ahí siempre hay Uno que otro troll Que siempre me tienen Las bolas hinchadas Pero A pesar de eso Me encanta Me encanta la comunidad Bueno Sarta de pajeros Ahora si me quito Y nada Un portarazo Para todos Cholitos Fácil fácil Prendo Prendo Mañana Puede ser En caso que me dé ganas Y si en caso Estoy free O si no El Estamos once No estamos nueve ¿No? Sí O si no prendo el once En dos días Hola José José Juan Goto Somos La chocolatada De la beba Llegué tarde Alguien con texto ¿Contexto de qué? What? Gotito es verdad Que en las team Files la downbreaker Puede caer en tu Fue Confirma El dream team 10k de MMR ¿Tienes? ¿Quién te bosteo? El gran Noah Dove Está en 1800 700 algo Pero baje en MMR Lo que pasa es que como el team fue en SEA O sea Después estaban todos los rankers altos Y el ranker estaba demasiado alto en SEA Por eso que ahorita soy con mi AVE 50 Pero en Sudamérica Debo ser que Medalla que 20 30 40 quizás No juego AVE despiste hace tiempo Se vienen las excusas Mierda Esta mareallito me tocó en contra Allito Bebé Gotito me da gusto De que hayas mejorado Y éxitos Cholito Easy Papa Y te quiero ver En el próximo Tícara de por favor Es Shandain Viejo más Más Ridículo No puede ser ¿No? O sea El Shandain viene O sea Ve que tengo Ward Porque se acerca acá Pero él Él no piensa Que mi ward está acá Él agarra Y pone su center acá De frente Acá Al borde ¿Ah? Vejo ni pa' de simular Sirven estos de cerebrados Habilidoso ¿Eh? Papi Uy ¿Por qué mi culo está medio? ¿What? Estamos como el Benji Mierda Perfect Ah mare papi Quiero pensar que este aún no es medio Ay conchato Madre Ya se me va a caer la gota Ya Ay conchato Estré Chim Jó Chim 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 ¡Uy, era! ¡Dale, botla, botla! ¿Qué caso, weón? Si hubiera tenido tercero, lo mataba aún. ¡Ay, concha de la lora! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi, duele! ¡Cubea, mierda! ¡Ay, no! ¡Ay, conchazo, Marion! ¡Ay, mi botla! Todavía se lo quedó el Lion. Me cayó de chiripa esa basura del Tuscaro. Tenía guardado una de dos. ¡Mi botla, mi botla! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda, me cachan! ¡Ay, chúpalo, chúpalo! ¡Ay, concha de la lora! ¡La madre, weón, la cagueo! ¿Por qué se siente raro, ah? No sé por qué todos los otros se sienten en la misma mierda. Todos los otros se sienten igual, weón. Que el equipo enemigo, no sé, weón. Pelea mejor. ¡Por favor! ¡Mi botla está bajo ataque! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay! 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 ¡Ay, me cacharon, weón! ¡Ay, ay! ¡Qué horrible jugar medio en Ranked, viejo! De verdad, weón. Prefiero lo supportearon. Ni siquiera es que esa caca del Tuscar me ha ganado medio, weón. Simplemente es que... Depende mucho de los supports para hacer jugadas. O sea, roté bien en el early, pero ahorita es que... La dead end es muy fuerte. Ni mi Lion ni mi main. No sé, o sea, creo que no hacen nada por tu server. Per Got To Bow. Ay! ¡Eikanンツompare! Creo que el cdv es la brut que me cagó el juego, ¿no? ¡Ay, conBO! ¡Me quedó en re君aru! De gratis me lo encontré Me lo encontré de gratis el Rikimaru Mi brother tiene a Eonix Diré Calvert ¿Qué mierda es eso? El Echo se abre con la Madness Minuto 20 Ego el pasivo Quería usarlo en el Rikimaru No quería usarlo en mi Pero no me dio la vida Oye brother cuando juego core no me divierto No puedo ni hablar creo A su madre tiene un Lime mejorado Chúpame el pie O sea a mi me da un S-Bank Con Echo se abre más de minuto 20 Creo que la Nadine tiene el mismo network que el S-BEN Mi brother S-BEN Represento a un brother Ese S-BENcito viejo Ese S-BENcito viejo Ese S-BENcita para jugar Minecraft Se acabó el sueño Me caga la partida Ahora gana y tipea, ¿no? Ay, ay Te quería para conversar nomás, Chileara As, weón, te juro que esta es lo único que deseo ahorita Que Ash esté en mi equipo, weón Con Ash, o sea, me cago de risa, pero O sea, pierdo, pero me cago de risa, weón Con estas cagadas Pierdo y más de lo que me estreso, weón A ver, ¿qué dice en el chatcito? Sorry, gente, no estaba leyendo el chat Nos vamos, loser, pero como en los viejos tiempos El regreso triunfal ¿Qué top eres? Top 5 So, ahorita estoy Top 59 y tengo 10.260 de arranque Tutachaya, pero doy un consejo para hacer otro clip Ay, verdad, sacaron clips de Esa weón O sea, ni siquiera se tiene un consejo, weón O sea, fue como que Simplemente dije lo que pensaba Y la gente lo comenzó a clipear, ¿no? Hasta lo vi en TikTok, weón ¿Qué se hace en Perú? Sí, llegué a Perú hace como Una semana, creo Y estaba en mi casa 4K más y te alcanzo para fedearte, pelado Final feliz Basuras, querían que me vayan perdiendo, ¿no? Nada, gatita, muchas gracias por haber estado aquí Abracitos para todos Chau, chau, cuídense Hablamos, Pezbrother Vamos a ver Gracias por ver el video